hola qué tal niños y niñas seguimos en este jugando a los sims 4 parte 156 se viene el plan maléfico de el día de la viejita ya raquel ha alcanzado su etapa de vejez y el capítulo anterior celebramos su cumpleaños y aparte pedimos un día de vacaciones que por cierto hablando de día de laborar ana debería también dejar de comer pastel y estarse yendo a la escuela fernando quiero que practique porque él se va a trabajar hoy le queda un nivel más de piano pero yo por supuesto cuando esté lista o sea raquel vamos a ir al spa y me voy a gastar el dinero que sea necesario para consentirme ahora que estoy en mi etapa de vejez voy a meter al baño de lodo me voy a hacer un manicure pedicure de todo cure voy a gastarme en mí voy a dar una clase de yoga para este a ver si consigo así estelar tratar de identificar que me da la habilidad de bienestar los acuerdos de fernando muy bueno así que ya tiene nivel que mi gatita está jugando con la fuerza que tengo en la cama tengo por decoración inspiradora acordes en clase en clave brutal por la comodidad que me da también la sillita es mis hijos quiero que vayan a la escuela hacer amigos y también este vicente no si raquel quedó agotadicia porque ella sola se aventó la fiesta fue muy tarde y aparte veníamos del trabajo así que le tocó todo fernandín que tal si te avientas y limpias todo el cochino que dejó tu familia por favor por favor nada más te lo pido bueno se aventó todos los platos de una buena el tipo hábil donde más hay arriba arriba es donde debe estar también lleno de basura pues la gente estaba viendo porque no cabían pues nosotros tenemos solamente cinco espacios se podría agrandar todavía otros tres más mira ana conoció alguien buena amiguitos miguel dónde está este tipo de donde basura salió ese tipo en la escuela para niños a menos que sea un sujeto que ha estado repitiendo años eso puede ser también mira como vienen malabareando esos platos mi amiguin limpia esto pues se le voy a dejar a tu mujer pero no ella es una señora de edad hasta ya medio hambre vamos a comer esto vamos raquel quiero que esté al cien por ciento para que se aviente todo el día en el spa lo que quiero que por cierto fernando cuantos días le quedan de juventud no montón siete días más fue mucho tiempo la diferencia entre los dos después de comer a seguir practicando por supuesto a ver hoy es el día de consentir a la viejita no más estoy comiendo unos manis con sal hamburguesas vegetarianas a la parrilla tenemos una parrilla aquí arriba brasil a no hacia que una basura jamás les utilizamos a ver si la viejita ay mi marido ya no me quiere porque ya soy vieja no me viene así coqueteando los tipos enamorados por siempre a ver yo también quiero no me viene así ah bueno calus y bafa dar consejo médico bueno yib arboedimoifo have breath fadish otro conocido de miana a ver quién es Oye, ¿qué pasa en esa escuela? ¿Por qué todos son así de grandes? Pura gente que repite curso En esa primaria O en esa escuela básica No me voy a alcanzar la hora para No La hora para alcanzar lo del piano No me va a alcanzar, así que Lo que sea que suba está bien, tú dale Hey, practicar por favor Gracias Y yo Yo me voy al spa Ahí se ve familia, yo me voy Que tengo un día de vacaciones Para mí sola Aparte para Ver a profundidad Todo lo que nos ofrece el spa Por eso Se me ocurrió eso En cuanto vi que Es que se juntaban varias cosas No, se juntó que la fiesta fue muy tarde Se juntó que Este Pues ya estábamos en otra etapa De la vida de Raquel Así que por qué no Que ella sola se vaya al spa No, por qué no Porque están buenos estos Cacahuates Como decimos en México Al maní A ver, a todo me voy a meter A ver, a ver Que por cierto ¿Esto qué es? Ah, eso es Cambia ya Albornoz ¿Por qué no le ponen ponerse Bata? ¿Qué clase de expresión basura Es eso de albornoz? Que bárbaro Que no sé No quiere decir que yo sea Un experto en lingüística Y que me la sepa a todas Pero por favor Albornoz ¿Cómo se ve esto por fuera? No tiene techo De todo plano Ya A ver Vamos a poner la batita Para poder andar Por aquí Para allá Que te vaya bien Fernando Gracias Qué bárbaro Suerte A ver Ya empezó la clase de yoga Yo quiero entrar a la clase de yoga Yo quiero Pedir que empiece La clase de yoga Es cara Es cara Vamos a darle Concentración de energía Espera Yo quiero ir a hacer la yoga Viene o no Ahí viene Quiero ver si gana El bienestar Supuesto que te da Este Es para Serapi Pídele No más Que sea este O es que todavía no empieza la clase Y si la juego yo solo A ver Mira No ocupo De un instructor Ahí está Mira Buena La nueva habilidad De bienestar De Raquel Le permitirá realizar Varias posturas de yoga Meditar Y dar masajes A medida que mejore su nivel Se irán desbloqueando Más posturas de yoga Tipos de masajes Recetas E interacciones sociales E interacciones sociales Y el iconito del bienestar Es como una Como una pequeña jardinera ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Instructor basura No está haciendo nada Me largo A ver Yo quiero mi baño De lodo Por favor Es más Vamos a cambiarlo Porque ya vimos Como se ve El lodo Vamos a ponerle De infusión De leche Miel y avena Vamos a bañarnos En leche Supuestamente El mito de Cleopatra De su juventud Era que se bañaba En leche Y este A ver si siento Que funciona A ver Yo quiero Hey vete Ahora si Ahí está ¿Qué hice? Vicente que Ha vuelto de clase Ah ya terminó Ya Los bienes por la noche Son supuestos Para convertirlos Notables en sobresalientes Igual podría sentarse En eso O sea que mis hijos Ya salieron El papá ya se fue Así que con tu hermana Ahí está Ah bueno Mira trae la cara verde Ahí de aguacate Que se puso De mascarilla ¿Quién es esta? Beatriz Gil Ah y el efecto Del agua También cambia Mira Ok este es Este es mi día Ahorita no tengo hijos No tengo esposo Este es el día De la viejita Vamos a hacer ejercicio Te quiero Un masaje Por supuesto Y lo quiero De aromaterapia Y quiero que me pongas Esto Hoy es el día Para consentir A Raquel Mira esta es la clase Yo que me quería Meter a eso ¿Por qué no me dejó? Maldito entrenador Basura Discriminar A los viejitos Hola oye ¿Cómo te llamas? Ah ya la habíamos visto Ayer Ah bueno Me pagaron Sí pues que fue un día Libre legal O sea lo pedí Y es un día Que por ley Tenían que pagar Como si hubiera sido Trabajar Ya que para ejercicio Está el gimnasio Vamos a disfrutarlo Del spa Y quiero Mi masaje Ya lo pedí Ya lo pagué Vamos ¿Qué es esto? Fatiga fatídica Oh Hay que tener cuidado Con eso No me acordaba Ya estamos en vejez ¿Por qué me...? Mira Masaje con piedras Masaje de tejido profundo Masaje de fuctivo Y masaje Masaje sueco El mas caro Y quiero que me lo de El Dale No es uno donde Te ponen unas piedras Que están calientes Yo creo que si No No se si ya había Vido Alguna vez vi Un reportaje Sobre los masajes Y te ponen unas piedras Calientes alrededor De la espalda Creo que si iba A ver A ver Como es el masaje Si Mira Si Ese es el que yo vi Aquí parece que las piedras No están calientes Hey Calmado Y está también La acupuntura Que es el ponerte Pequeñas agujas En supuestos puntos De concentración De nervios No se que basura Mencionan ahí Los que hacen Ese tipo de De Cosa Pero eso también La acupuntura Mira Después de este masaje Con las piedritas Manicure Pedicure Masaje de manos Tuyo Y masaje de pies De la otra Ahí está Todos me van Hoy es mi día Así que todos Me deben de servir Subditos Que para ese tipo De masaje con piedras Deben ser unas piedras Bastante ilícitas Porque imagínate Que te pongan Una piedra Toda áspera Y te quedas Sin piel Mi habilidad De bienestar Con que sube Con esto O sea que si hago Más yoga Por mi cuenta De que cosas Se habrá puesto Ella Tiene una cosa Morado Aquí Probablemente sea Lo de Ese de la banda No creo que era Si Había uno de la banda Este Ah ese fue Gracias por el masaje Quede bárbara Vamos al Maniquí pedicure Vamos Mira Por piel Como el De bebé Y Calidez y felicidad Por las pieles Hola Eso A ver Revisen mis manitas Con mucho cuidado Porque son delicadas Con mucho cuidado Oye mira Yo podría hacer eso A ver Va a empezar la clase De concentración De energía Ya A ver Espere ese instructor Voy a cancelar Mi manicure Por eso Gracias Corre la clase De yoga Por favor Me falta entrar Al sauna Y meditar En la parte de abajo Si Oh ¿La alcancé? ¿La alcancé? Si la alcancé Hola Estoy lista ¿Qué hacemos? A ver Oye Esto de concentración De energía Que van a aumentar Su ki O que basura Se van a convertir En Super Saiyajin Esta gente Ella ya es Mira Esto si sube Mi bienestar Buena Me falta Me falta Mi pedicure Tengo mejor condición Que la jovenzuela De ahí Yo de viejita Si la Ella no lo hizo Yo lo vi claramente Que tú no lo hiciste Beatriz Aquí está Aquí está renegando Venimos a relajarnos Señor ¿Por qué viene A estar renegando Aquí? Aquí cositas Para comer Refresco Total chispeante Mira una señora policía Luisa Moreno ¿Hago las cosas Mejor que la chica Joven? Yeah Buena condición De Raquel ¿Qué pasó? Ah es que no lo pueden hacer Porque son novatos Mira Dijeron Oye Instructor Eso como se hace No lo hicieron Porque no No Él debe ser nivel Mil de bienestar Y ya Ponto apenas Van empezando Se veía muy imposible Ese arco Que hizo Mira Ay así nomás La pone a dormir Ya Mucha práctica Hicieron durmiendo Ahí Ustedes Gracias A 100 10 simuladores Por una basura De clases Ahora Por supuesto Quiero mi pedicure Contigo ¿Doblarse qué? Por donde no era Parecía fácil Pero no lo ha sido Por la Si es que esa instrucción Del arco así Para atrás Estuvo difícil Revísenme los callos De los pies Oiga Mire Le gusta Le gusta Pero así Con toica alzeta Raquel ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Bueno, tú dale Ya ve Yo quiero venir aquí A la otra Eso Entre medio de los dedos También No te No te limites A solamente La planta del pie También los delitos ¡Viva! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Ref Luxy! ¡Apantosa! ¿Por qué no se quitó la calceta esta mujer? ¡Gracias! ¡Qué bárbara! ¡Mira! Por... Pies fabulosos No me salís de las manos Porque lo cancelé Para ir a la clase de yoga Pero... Creo que ahorita No es un buen momento Para entrar al spa Porque está lleno de hombres Así que no Parece que Fernando Ya llegó el trabajo Mejor habilidad De piano A ver ¿Qué hace la meditación? Ah, mira Esto sí aumenta El bienestar Oh, ya está Música relajante New Age Yo quiero ver Cuando empiece a levitar Creo que si por ejemplo Estabas haciendo esto De la meditación Y... Y... Bueno, en mi caso Son los primeros niveles Creo que el sim Se empieza a aburrir ¿No? Le causa aburrición Eso, ¿no? De estar... De hecho, mira Me está causando eso En mayor nivel de bienestar Entonces sí es cuando empieza a... ¿Cómo se llama? A disfrutar de la meditación Y aquí cae Nivel 2 de bienestar Me tomaron un juguito Pues ya pagué por ello Así que... Ahí está Pues una ida rápida al baño Concentradísima la viejita Dale Me gustó el estado De muy contenta O sea, que le gustó Bastante la visita aquí Es caro O sea, sí es carito Estar pagando los servicios De 110 300 Un masaje Pero bueno Es para celebrar Para eso era el juguito Mira Mira Qué eficiente Al baño Y el juguito Al mismo tiempo ¿Qué me falta hacer? Pues ya Hace una siesta Aquí no hay actividades No Está lo de meditar Se quedan dormidos otra vez Ah, mira Vamos a meter aquí al spa Mañana tengo que trabajar No, de hecho mañana descanso No, de hecho mañana descanso No, de hecho mañana descanso Entonces solamente el yoga y la meditación Te dan la habilidad de bienestar Lo más barato y lo más conveniente Sería hacer meditación Nada más Para pagar Para pagar 100 Cada movimiento Y luego aparte Que me quebre la espalda ¿Para qué quieres? Y con eso se termina el día de la viejita Ahora mañana sábado Me podría traer a mis hijos Al parque Por ejemplo Y convivir más con mis muchachos Porque si Este Fernando todavía voy a trabajar el sábado Así que probablemente Hagamos un día familiar Madre e hijos La galería contiene creaciones increíbles De otros simmers Hola familia Vengo en bata ¿Qué está haciendo? Me tomo por hibernación Y mi hijo está utilizando el baño De su hermana Qué tierno Espera No, no, no Vamos a esperar a la viejita A ver Viejita Acá Para cumplir el reto ¿Quién tenía el reto? Ah, Fernando A ver Véngase para acá usted Ah, bueno Ni se emociona todavía Me buena A ver Son las 12 de la noche Todos a dormir ya Dejemos de estar jugando Miradlos Todavía activos No, no, no No, no Estoy hablando si iba a trabajar mañana No Cres Ya no tiene que estar en ocho. Complicado la... la del... ¿Está dormido? ¿Dóndele? Si todavía se mueve Raquel, ¿no crean que ya está limitada por su edad? ¿Dónde? Ni modo, le toca reparar. Ni modo. A ver, Ana ya está lista también. ¿Quién es el que está listo? ¿No? No. 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 pero no la puerta, así que, ahí está, ahí está, oye, qué aventurada tú, eh, mírala, bonitos trajes te estás poniendo tú, amiguina, ya, güey, espera, ¿cómo iba? Regenu, me equivoqué, de hecho estaba, ahí está, de hecho es la primera vez que los hijos van a ver a la mamá viejita, ¿no? ¿no la habían visto? Sí, hija mía, ¿cómo estás? Pero mamá, ¿qué pasa? Está lleno de actividad de Fernando para que haga todo, eh, Vicente decía, mamá, eres tú, no lo había visto tampoco él, No sé si, como solamente su padre va a ir a trabajar, nosotros en el próximo capítulo no vamos a ir al parque, me voy a llevar a mis hijos, que van a creer todos los del parque que soy su abuelita, pero no, son mis hijos todavía, eh, gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.